Un día orando le dije a mi señor, tú el alfarero y yo el barro sol. Voy a dar mi vida a tu parecer, a tu ser a tu ser, a tu ser a tu ser, a tu ser un nuevo ser. Me dijo no me gusta, te voy a ganar, a tu ser, 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 a tu ser. Me dijo no me gusta, te voy a ganar, a tu ser, 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 a tu ser. Me dijo no me gusta, te voy a ganar, a tu ser, 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 a tu ser Amén. Amén. Bendecido, bendecido, bendecido por mí, no vive en mí. Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás?, ¿cómo estás? Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás?, ¿cómo estás? Bendecido, bendecido, bendecido por mí, no vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido por mí, no vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido por mí, no vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido por mí, no vive en mí. Soy tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas? Soy tu amigo Podiendo cantar La palabra Está grito El salvador No hay Dios Tan grande como tú Solo hay Solo hay No hay Dios Tan grande como tú Solo hay No hay Dios No hay Dios Que pueda hacer las cosas Como las que haces tú No hay Dios Que pueda hacer las cosas Como las que haces tú Con zapadas Y con ejemplos T hates Como las que haces tú Con zapadas Y con ejemplos Más records Estás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!